Un canto que lo grabamos hace muchos años, aproximadamente 20 años, es un corrido. Dice una gran verdad, hermano. Oiga lo que dice. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Dígalo Mi vida También ¿Saben? El Señor nos ha librado de la muerte De accidentes De asaltos De muchas cosas, hermano Que eso es bueno ¿Cuántos han visto la gloria del Señor, hermano? Bye Cantemos entonces este canto y se sigue Aleluya Aleluya Muchas cuentas tengo con mis sueños Muchas cuentas debo a mi salvador Si para no tuviera su gracia amor Me da un día todo ¿Quién te desea? ¿Quién te da? No tengo que ver Porque todas las cosas así Vivir de todo, vivir de todo Solo sé tu corazón Pero presente Si no sepas a Cristo Ocupa loco Ocupa loco Alábele, alábele, alábele Alábele, señor ¿Quién te da? ¿Quién es tu corazón? Tomás es tu corazón Si no de número fashion Si yo no es tu corazón Si no becas Seguimos cantando Recibamos a nuestro hermano Tomasito Con fuertes aplausos en esta noche Amén